En el marco de las celebraciones del 29º aniversario de la creación del municipio de Solidaridad, sobre la fachada del Palacio Municipal del Centro, se presentaron tres funciones de videomapping como parte de la historia de Solidaridad. Este espectáculo tendrá sus proyecciones los viernes, sábados y domingos. Agencia Informativa de México. En estas tierras que hoy conocemos como Playa del Carmen, han pasado memorables sucesos que arrancan mucho, pero mucho tiempo atrás. Desde el origen de la creación del planeta, hace millones de años, un mágico ecosistema abrazaba al planeta Tierra. Un planeta que puso a las plantas y a los animales ante todo. Y cuando todo estaba en armonía, tras una constante evolución, la conciencia humana surgió, y en ella, una nueva evolución. Shaman Ha, que significa agua del norte. Fue el nombre con que los primeros pobladores, bautizaron a estas tierras en la época post clásica, lugar de pescadores y agricultores. Un lugar estratégico, donde los pobladores navegaban en canoas, para dirigirse al santuario de la diosa Ixchel, en Cozumel. Se dice que fue aquí, uno de los primeros puntos de contacto de los españoles. Durante la conquista, hubo la intención de que Shaman Ha, se nombrara Salamanca de Shaman Ha. Pero durante la colonización, se le da el nombre de Playa del Carmen, en honor a la Virgen del Carmen. Y particularmente, es aquí, donde hay historias ocultas en lo más profundo de la Tierra. Del agua, la entrada al inframundo. Y en la Tierra, podrán pasar muchas cosas con la humanidad. Pero en el paro, su evolución siguió en algo. ¡No! ¡No! No, no, no. 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 ¡Feliz aniversario, Solidaridad! Hace miles de años, los pobladores estaban en contacto con su entorno. El tiempo nos ha enseñado que lo debemos cuidar hoy y siempre. Y así es como continúa la historia. ¡Feliz aniversario. ¡Feliz aniversario.